Pensamientos cristianos. La humildad y la fe por Andrew Murray. Mateo 15, 27 y 28. Y ella dijo, Sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Muchos no saben que la humildad y la fe son aliadas en las escrituras. Si observamos la vida de Cristo, hubo dos casos en los que dijo, Grande es tu fe. Uno de ellos fue hablando del centurión, del que dijo que no había encontrado una fe tan grande en todo Israel. Ese centurión había dicho antes con humildad, No soy digno de que entres en mi casa. El segundo caso es el de una madre, a la que dijo, Oh mujer, grande es tu fe. Esa mujer había aceptado que la comparasen con un perrillo, y había dicho que incluso los perrillos comen las migajas que caen de la mesa. La humildad, que lleva al alma a ser nada delante de Dios, también elimina todo obstáculo para la fe, y solo teme deshonrar a Dios por no confiar en Él completamente. Podríamos antes intentar ver sin ojos, o vivir sin aliento, que creer o acercarnos a Dios y habitar en su amor, sin tener una humildad de corazón que impregne todo nuestro ser. Traducido de un texto por Andrew Murray Que el Señor les bendiga. Gracias por ver el video.